Música Solo basta con ver al Panchito y dan ganas de comprar caballo Impresiona de lomo a los cascos, trae mucha historia escrita en 10 años Como saben allá en San Antonio, la corona no se la han quitado Música Su comienzo fue un poco difícil y perdió sus primeras carreras Lo mandaron a cuadra Huitrón, sus dueños Cleo Valdés y Frank Lerma Le vio mucho futuro Don Chevo, fue el que hizo que sus patas movieran Música Al coreano ganó en zarzamoras, en dos veinte se vio muy ligero Pusieron dos rayados del Hitler y escogieron el mismo terreno Pensaron que era de tierras cortas y pa' arriba les sobraba vuelo Música Dos años el campeón de campeones fue donde se hizo grande el Panchito Luis Libanco llevó los controles, el moro se entendía con el niño Su postura refleja el esfuerzo que en la cuadra Huitrón ha tenido Música Y se va hasta el cielo para el señor Eusebio Huitrón Don Chevo Y para amarrarse contra el Panchito con dos, tres palabras, háblenle a Cleo Música Después de salir de cuarentena, la Barbie lo robó con dos cuerpos Es muy cierto que trae buena yegua, pero al rey nosotros lo tenemos La revancha con dos, tres palabras y el Panchito en el bol ya va el cuento Música Una abierta ganó al Manomocha y pensaron que había sido suerte Se encerraron de nuevo ahora solos Allá en Kriblan los vio mucha gente Ahí les demostró a todos el moro Que a su edad todavía las mueve Música A su lista sumó tres abiertos Donde jugaron caballos viejos No más porque lo dice el registro Porque no lo demuestra su cuerpo Ha tumbado a cuacos muy grandes Que fueron lo mejor del momento Música Música Está listo pa' seguir jugando Su médico ya le dio luz verde Y a Adrián en la cuadra buitrón Le da el cuido que se merece No se olviden que aunque el cerro es viejo Aún así todavía enverdece Música 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 Música